El Espíritu del Mar A este paso seguiremos aquí hasta Navidad. ¡Apresúrense, incompetentes! ¡Cuidado! ¡Mami! Su Excelencia, necesitamos más hombres para capturar al zorro. ¿Más hombres? ¡Espere, espere! ¡Eso me costará una fortuna! ¿Tendría que cancelar las fiestas para pagar soldados? ¡Es imposible! ¡Le ordeno que arreste a ese bandido y rápido! ¡Si le interesa su carrera! ¡Tonto incompetente! ¿Ah? El primer hombre que atrape esa mosca ganará una cena apagada por... los demás. ¡Sí! ¡La tengo! ¡La mataré! ¡Atrápela! ¡Es mía! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Sargento García! ¡Sí, Capitán! ¿Pero por qué? Bien, Capitán. ¿Qué le está pasando? El zorro constantemente ataca a mis escoltas de prisioneros que van de aquí a Los Ángeles. Y el gobernador se rehúsa a darme más hombres. Sí, la inseguridad en los caminos es mala para el negocio. Pero creo que tengo una idea. ¡Ja, ja, ja! ¿Nosotros no tenemos esto en Los Ángeles? ¿Qué? ¿Gaviotas? No, no. Un muelle, amigo. Un muelle. Si Los Ángeles tuviera un puerto como el de Monterrey, ayudaría y facilitaría mucho el comercio y a sus escoltas. ¡Ah! Mis escoltas jamás serían atacadas por el zorro, a menos que su caballo le crecieran aletas. ¡Ja, ja, 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 ja! Solo hay un pequeño problema. La locación ideal está en tierras que pertenecen a los Chumash. ¡Ja, ja, ja, ja! Eso no es problema. Estoy sediento. No entré a la armada para ser un leñador solamente. ¡A ver, a trabajar! ¿Usted cree que podríamos obligar a trabajar a los Chumash en lugar de nosotros? ¿Esos salvajes? ¡Mire sus chozas! ¿Quiere que mi muelle se vea así? ¡A trabajar! ¡Váyanse! ¡Váyanse a la tierra! ¡Váyanse a la tierra! ¡No tienen derecho a hacer eso! Si Skog dice la verdad, están en las tierras de nuestros ancestros. Los espíritus del mar han bañado a los Chumash en esta costa desde hace tiempo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Los espíritus del mar? ¿Y qué son? ¿Sirenas? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿O está hablando de algún monstruo? ¿Está tratando de asustarnos con leyendas y cuentos de hadas? Mi gente, los indios Chumash siempre han pescado en estas aguas. Pues pueden llevarse sus chozas y sus canoas e irse a cualquier otro lugar. No pueden hacer esto. ¿Qué está diciendo? Yo he vivido en esta tierra desde mucho antes que usted naciera del otro lado de los grandes océanos. Eso es una clara señal de que usted pertenece al pasado, anciana. La naturaleza está aquí para ser domesticada por los trabajadores. Pues parece que la naturaleza no está de acuerdo, señor. Eso es lo que necesitamos, un verdadero muelle con buenos barcos. ¿Con verdaderos barcos para navegar? ¿Dónde? Por allá, en la aldea Chumash. Vi a los soldados en la costa esta mañana. Están construyendo algo. Eso ayudará a que los negocios crezcan. Rápido, veamos qué pasa. ¡Día! ¡Capitán! ¿Qué pasa? Este proyecto no se puede realizar. Esta costa pertenece a los Chumash. Nosotros los rancheros no se lo permitiremos. De hecho, mi estimada Inés, este muelle atraerá tanto dinero a todos que ustedes vendrán a suplicarme a hacer negocios conmigo. Espera. ¡Oigan ustedes! ¡No están de vacaciones! ¡Pónganse a trabajar! García, suban el ritmo. ¡Sí, usted, García! ¡Tome esa hacha y hágalo bien! ¡No! García, ¿es usted un tonto? ¿Acaso cortar un árbol es tan difícil? Pero, Capitán, no fue mi culpa. El hacha se resbaló de mis manos. Por supuesto que es culpa... Su Capitán solo será liberado si detienen la construcción. ¡El Capitán ha sido secuestrado! ¡Vayan por él, incompetentes! No. Los soldados podrían arrestarlos. ¡Alto! Ahora que el Capitán no está aquí, es decir, no disponible, yo estaré a cargo. ¡No! ¡Vayan por ellos, incompetentes! ¿Pie, sargento? ¡Dejen de perder el tiempo! Cuando el Capitán no está, yo soy quien da las órdenes para ir en búsqueda del Capitán. ¿Eso ya se los dije? ¿Por qué no vamos por nuestros caballos? ¡Deje de decirme lo que tengo que hacer! ¡Eso me confunde! ¿Cuál es el plan, señor? ¿Vamos a ir o no? ¡Vayan por sus caballos! ¡Cuántas veces tengo que decírselos! ¡No puede ser! ¡Bien! ¿Todos listos? ¡Vámonos! ¡Adelante! ¡El indio se fue hacia el otro lado, sargento! ¡Oh! Por supuesto, Cabo. Solo estaba distrayendo al enemigo. ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Ah! ¡Qué tontos! ¡Yo mismo lo resolveré! Si ese mala pensa causa problemas, podría ser algo muy malo para nosotros. La violencia siempre termina en sufrimiento, abuela. ¡Ah! Eso es cierto. Pero ahora me gustaría tener la fuerza de los buenos espíritus para echar a esos tontos fuera de nuestra costa. ¿Vas a quedarte ahí como siempre con los brazos cruzados? Eres muy dura conmigo. Intento encontrarlos. Además, Sisquok aceptará liberar a Monasterio. Creo que ya sé dónde lo oculta. Cuando éramos niños, solíamos jugar en las cavernas cerca de la playa. ¡Suscríbete al canal! ¡Rápido, Tornado! Escuchen bien. Vayan a buscar a Sisquok y a Monasterio. Liberen al Capitán y al Indio lo agarran prisionero. ¿Atamos a Monasterio y después liberamos a Sisquokwak? ¡Eres un tonto! El plan es liberar al que lleva al prisionero. Y al otro tenemos que traerlo como prisionero. ¡Matan al nativo y me traen al Capitán Monasterio! ¿Qué tan complicado es eso? Tú no explicas las cosas muy bien. Y tú no entiendes las cosas bien, tonto. Debe ser por aquí. Bienvenidos, espíritus del mar. ¿Cómo es posible que siempre tengamos cosas que hacer? ¿No desearías estar descansando en tu cama o...? Ya habrá tiempo para eso, amigo. Deberíamos dormir. Y mañana les diremos que no los encontramos. Otra vez. Te entiendo bien cuando me hablas así. ¡Esto dolió! ¡Mira! ¡Ahí están! Ya estoy cerca. ¡Rápido! ¡Sorpresa! ¿Quién soy? ¡El tonto! Sí, adivinaron. ¡Unas vueltas! ¡Con cuidado! ¡Ah, qué lindos! Pero como roncan. ¿Estás celoso, Capitán? ¿Qué sucede, Capitán? ¿No quiere un paseo bajo la luna? ¡Suba! Gracias, Zorro. Descuida a Susquok. Te lo prometo. Nadie construirá un muelle aquí. Ve a esconderte a las montañas y espera a que esto termine. ¡Adiós, amigo! ¿Qué es lo que planeas hacer ahora? ¿Detener la construcción del muelle? Probablemente. ¿Y cómo piensas hacer eso? Puede atraer a los espíritus del mar. No creo en monstruos marinos, Zorro. Con simples cuentos de marineros. ¡Monstruos! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Nos ahogaremos o nos van a comer! ¡Rápido! ¡Está detrás de nosotros! ¡Ahí vienen! ¡Dame eso! Es muy amable de su parte hacer el trabajo. La orilla es por allá, Capitán. ¡Rápido! 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 Está a salvo ahora. Avance, Capitán. ¡Vamos! Mire, debe portarse bien. O los espíritus del mar vendrán por usted. ¡No tengo miedo! Pelearé con ellos hasta el último aliento. Y si fuera ese... ¡Ah, pero cómo habla! ¡Ah, pero cómo va! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Jujú! Esa choza es de Tainá. Me ayudarán a secuestrar a su preciada abuela. Y la intercambiaremos por monasterio. Eso pondrá fin a nuestro pequeño revuelo. ¡No entrarás aquí, Malapensa! A un lado, señorita. Agarren a esa anciana. ¿Qué es esto? ¡Ay, si lo hubiera sabido, estaría en la artillería! ¿Qué está pasando aquí? Sargento, arresten a esa mujer. Ella es su líder. Es tan culpable como ese salvaje que secuestró a nuestro capitán. Don Rodrigo, el capitán no está aquí. Y cuando el capitán no está aquí, yo soy quien da las órdenes. Y entonces, yo digo que... Ponga mucha atención, García. Cuando el verdadero capitán regrese, las cosas podrían ponerse muy feas para usted. Yo daré la orden, Don Rodrigo. Si está seguro, ¿qué es lo que nuestro capitán quiere? ¡Zorro! Tal vez pueda ser el capitán mientras él no está. ¡Atrápen a ese hombre! ¡Yo soy quien está a cargo! ¡Atrápen a ese hombre! ¿Dónde está? ¿Qué es ese baile de ballet? ¡Atrápenlo! Mejor un bolero, un fandango, o el flamenco, o ese baile popular. El paso doble. Construyan su muelle en otro lado. El capitán puede irse a casa. Y todos los demás serán felices. ¡Nunca! Esos pasos de baile son originales. Necesitas sacar estos malos espíritus, Don Rodrigo Malapensa. Tiene muchos adentro. ¡Atrápenlo! ¡Suéltenme! Discutamos esto con el capitán. Iremos en círculos de todos modos. ¡Atrápenlo! Sargento, ¿cuáles son sus órdenes? ¡Zorro secuestró a Malapensa! Debemos localizar a ese bribón y rescatar al capitán. Y atrapar al rebelde salvaje y después construir el muelle. ¿Por qué no comemos algo? Ve, ya anocheció. Es hora de la cena. ¡Oh, sí, claro! La comida es importante para la moral de las tropas. ¡Soldados, todos a cenar! ¡Soldados, fíjense por favor! ¿Dónde está su honor? ¡Es una comida deliciosa! ¡Aquí están reunidos finalmente! ¡Caballeros! Presenciarán un espectáculo poco común, pero único en California. La noche de los espíritus del mar. Ya fue suficiente de supersticiones, tonto. Inútil. Esos monstruos eran reales. Ya le dije que estuvieron a punto de hundir mi canoa. ¿Qué? ¿Son ballenas? Esos chugas. ¡Qué bueno que nos advirtieron! Mi muelle no está protegido en contra de ballenas. ¡Es mi turno! ¡Espera que te atrape! ¡Miren hacia allá! Busqué por todos lados de la costa. No hay rastro de Shikwok o de monasterio. Shikwok debe ser hábil para esconderse. Si es que no lo han encontrado. ¡Los espíritus del mar! ¡Están aquí! ¡Vengan! ¡Ah, sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yá! ¡No hay rastro de Shikwok! ¡Otra vez! ¡Es hermosa! ¡No lloren! ¡Hurra! Espíritus del mar, vengan con los chubas. Es hora de celebrar. Las ballenas vienen aquí cada año para tener a sus crías. Justo ahí, cerca de la aldea. ¿Esos monstruos marinos vienen cada año? ¡Entonces nunca podremos construir un muelle aquí! ¡Ja, ja, ja! Todo está bien ahora. ¿Dónde estamos? ¡Ay, por culpa de ese zorro! ¿Ha pensado en cerrar la boca? No soporto escucharlo quejarse del zorro. ¡Usted está hablando con el capitán a cargo de Los Ángeles! ¡Pude haberlo arrestado por menos de eso! Está bien. Prefiero estar en la cárcel que escuchar sus constantes quejas acerca del zorro. ¿Qué? ¡Zorro! ¡Bla, bla, bla! ¿Pero qué es lo que quieren? Deben creer que somos su alimento. ¡Corran por sus vidas! ¡Mi cabeza no! ¡Mi cabeza no! Los granos de la ira. ¡Hola! ¡No, por favor! ¡No, por favor! ¡¿Qué quieren?! ¡No hagan esto! ¡No! 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 ¡Oye! ¡Mira lo que encontré! ¿Qué estas no son semillas para pájaros? ¿Esto es lo que el jefe nos envió a robar? ¿Es una broma o qué? No puedo creerlo. Cuando se trata de botín, nada es mejor que el oro. Estas semillas valen más que el oro inútil. Así es como cuidan sus espaldas. Pude haberlos noqueado sin que se dieran cuenta, tontos. Bueno, no es mi culpa. ¡Es de él! No me importa de quién sea. Muy bien. Apresúrense y desháganse de eso antes de que una patrulla aparezca. ¡Ladrones! ¡Denténgalos! ¡Tú! ¡Suéltame! ¡Parte inútiles! ¡No son capaces ni de controlar a dos aldeanos! ¡No son capaces ni de controlar a dos aldeanos! ¡No son capaces ni de controlar a dos aldeanos! ¡No son capaces ni de controlar a dos aldeanos! ¡No son capaces ni de controlar a dos aldeanos! ¡No son capaces ni de controlar a dos aldeanos! ¡No son capaces ni de controlar a dos aldeanos! ¡No son capaces ni de controlar a dos aldeanos! ¡Ay, Luis! Es bueno estar en tus brazos. El viaje fue horrible. ¡Vengan todos! Señor, una carta para usted. Isabela, permíteme presentarte a mis amigos. Don Alejandro y Don Diego de la Vega y Bernardo Velázquez. Una de las familias más importantes de la región. Ella es mi esposa, Isabela. Mucho gusto en conocerla, señora. ¡Por Dios, qué es esto! No me digas que has adquirido más tierras. De hecho, sí. Tierra de pastoreo para mis rebaños. Con esas tierras, su rancho terminará siendo más grande que el mío. Luis, ¿me enseñarías la ciudad? ¿Qué sucede, Isabela? ¿Estás molesta por algo? Preocupada, es todo. Verás, si los de la Vega se convierten en una familia rica, el gobernador preferirá a Don Alejandro para alcalde de Los Ángeles en vez de a ti. No es para que te rías. Luis, debes ser el próximo alcalde de esta ciudad. Deberías estar a cargo del cuartel y hacer justicia en nombre del rey. Debes ser el hombre más importante en Los Ángeles. Despreocúpate. Don Alejandro es mi amigo y puede comprar todas las tierras en Los Ángeles que quiera. ¿Y tú los dejarías hacerlo? Debo recordarte que soy de una familia noble y de muchos años. Muchos más años que los de la Vega. Querida Isabela, te prometo que mi rancho siempre será el más grande y que me convertiré en el alcalde de Los Ángeles. ¡Capitán! ¡Capitán! ¡Dé una carta para usted, Capitán! Es un papel muy lindo. Incluso tiene un sello. Sargento García. Puede regresar a sus deberes militares. ¡Anda, vaya a trabajar! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Cena en casa de Mala Pensa! ¡García! Capitán, tengo una idea. Si me permite... ¿Tú tienes una idea? Eso parece un golpe de suerte. Me gustaría ser voluntario para ser el que deguste en la fiesta. Así no podría ser envenenado, ¿no cree? ¿Qué? ¿Ser envenenado? ¿Qué? ¡Ay! Lo único que degustará será la suela de mi bota en su trasero, si no se larga de aquí. ¡A sus órdenes, Capitán! ¡Mmm! Tal vez podría probar solo un poquito. ¡Ah! ¡Está bien! ¡Ya veremos! ¡Retírese! ¡Uhú! ¡Taratatá! 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 ¡Ay! Hola, buen día. Buen día. ¡Don Rodrigo! Hola, don Luis. Permítame presentarle a mi esposa Isabela. Acaba de llegar a la ciudad. Mucho gusto, señora Verdugo. Bienvenida a Los Ángeles. ¡Oh! Pero qué bonitos botones. ¿Son de un escudo familiar? Sí. Es el escudo de mi familia. La M de Malapensa. Ya ha estado en mi familia por años. ¡Tiene un gusto excelente! Tendré una reunión en mi hacienda mañana por la noche. ¿Nos acompañaría? Tendrá la oportunidad de conocer la corteza superior de esta ciudad. ¡Me encantaría! ¡Pero qué brillante idea! Muy bien, mis amigos. Nos vemos después. Por favor, discúlpenme, pero debo irme. ¿Ah? ¿Qué sucede? Unos aldeanos fueron asaltados en el camino cuando venían de San Luis Obispo. Los ladrones se llevaron las semillas que transportaban. Pobres hombres. Llévenlos a la posada para que los revise un doctor. ¡Dos aldeanos fueron atacados en el camino! ¡Ah! ¡Debió ser ese apestoso zorro de nuevo! ¡Cabo! ¡Haga sonar la alarma! ¡Soldados! ¡Formación! ¡Ahora! ¡Ahora! No podemos saber mucho. Están en malas condiciones. Veré si puedo encontrar algo de los ladrones. ¡Deténganse! ¡Oh! ¡Los ladrones parecen haberse desvanecido! ¡Ah! ¡Ya los atraparemos! ¡Soldados! ¡De vuelta al cuartel! ¡Ah! ¡No podemos saber! Aquí estaban los aldeanos. Dejaron sus huellas. Parecían dos carrozas. No, una tercera se unió a ellos justo aquí. El rastro termina aquí. Hoy no los atraparemos, Tornado. ¡Rápido, amigo, a la hacienda! ¿Qué está sucediendo ahí? Iré a ver. Esos ladrones se llevaron todo, Don Diego. Es muy simple. No podemos comprar semillas en el mercado. Parece que les afectó el negocio a todos en el pueblo. Don Malapensa es el único que tiene semillas para vender. ¿Sabe qué es lo que pide a cambio? La mitad de la cosecha de lo que sembremos. Eso es típico de él. El año pasado no pudo obtener mucha cosecha en sus terrenos. ¿Don Diego? Definitivamente tenemos que buscar a estos ladrones y arruinar sus planes, Bernardo. ¿Tú quieres comer papas? Ah, te entiendo. Unas bolsas falsas. Amigos, amigos, escuchen. Por favor, acabo de enterarme que un cargamento grande de semillas llegará mañana por la mañana. Sabes, un gran cargamento de semillas llegará mañana. ¿Escuchaste? Te dejaron cargamento. ¿En serio? Crucemos los dedos y esperemos que los ladrones escuchen esto y nos ataquen. Sí, fue una brillante idea, amigo mío. Es bueno tenerte aquí. Escuchen, inútiles. No dejaré que esos tontos aldeanos con su nuevo cargamento arruinen mis planes. Tenemos que interceptar ese cargamento hasta que llegue aquí. Bueno, esto es lo que haremos. Gracias, doña Verdugo. Una dama como usted cuidando de nosotros los aldeanos, bueno, es algo inusual, ¿sabe? Ah, y en verdad es lo menos que puedo hacer. Si mi esposo es alcalde de esta ciudad, les aseguro que ordenará construir un hospital verdadero. Levántate, amigo. Te compraré la cena. Necesitas recuperar fuerzas. Doña Verdugo, yo creo que puedo recordar todo. El hombre que nos atacó en el camino, bueno, le arranqué un botón de su chaqueta. ¿Estás seguro de esto? Es muy importante. Yo, yo, ¿acaso lo soñé? No estoy seguro. Oh, mi cabeza. Iré a buscar más agua. Ahora vuelvo. El escudo de Don Rodrigo Malapensa. Usted, señor, es un ladrón. Oh, ese es un pequeño secreto. Queridos amigos, es bueno verlos de nuevo. Tendrán que disculpar a Diego y Bernardo. No sé, sienten muy bien hoy. Espero no sea nada serio. Dígales que espero que se recuperen pronto. Capitán Monasterio y los señores Verdugo, bienvenidos, amigos. El buen capitán nos escoltó hasta acá. Hay muchos ladrones atacando en esta región. Vaya, fue bueno que pidiera la escolta, señora Verdugo. Uno no puede saber qué sucederá en estos días, ya sabe. Muy bien, la cena está lista. Inés, un hombre no puede decir que ha bailado hasta que tenga el honor de bailar contigo. Antonio, apuesto que le dices lo mismo a todas las chicas con las que bailas. Ni siquiera recuerdo con quién he bailado antes que contigo. Oh, bueno, eso significa que mañana también me olvidarás. No, nunca podría olvidarte, querida. ¿Cómo está todo, señora Verdugo? ¿Qué casa tan impresionante tiene? ¿De dónde viene toda su fortuna? Sí, puedo preguntar. Bueno, digamos que amasé una fortuna navegando por los siete mares. Ahora mismo tengo toda una flota navegando por mí. ¡Qué impresionante! Le mostraré el resto de la hacienda, señora. ¡Ah, por Dios! Casi olvidaba algo que encontré que le pertenece, mi amigo. Vaya, vaya. ¿Qué podrá ser? ¿Dónde encontró eso? Mejor dicho, ¿dónde lo perdió, mi amigo? Estaba en las manos de... el vendedor de semillas, a quien brutalmente robaron y atacaron una banda de bandidos. Muy bien. ¿Qué quiere? Ah, no mucho. En serio. Solo quiero la mitad de todo lo que esté planeando robar. Si no, mi deber como ciudadana será el reportar esto al Capitán Monasterio. Espero cargue parte de las semillas que robó en el compartimiento secreto de mi carroza antes de que termine la cena. Parece que no tengo ninguna otra opción. Por supuesto. ¡Ah! 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 ¡Uah, tornado! ¡Detente! ¡Qué fácil! Aquí están los ladrones. ¡Ya! ¡Ya! ¡Oye! ¿Escuchaste eso? Suena como si un caballo estuviera detrás de nosotros. ¡Claro que escuchaste a un caballo! ¡El tuyo está atado al carruaje! ¡Arg! ¡Arg! ¡Mmm! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Tú! ¿Trajeron arena? ¿Qué? ¿Es arena? ¡Ya basta! ¡No lo entiendo! ¿Por qué el vendedor de semillas quiere vender arena en Los Ángeles? ¿Notaron que alguien lo siguiera? Nadie más que yo. Entonces aquí esconden las semillas que robaron. ¡Yujú! ¡Ya déjanos en paz! ¡Maldita gallina! ¿Por atrás? No, no. Juegue limpio. ¡Zorro! Capitán, encontré a los ladrones. Pero las semillas desaparecieron. ¿Qué semillas? Ese zorro vino a robar mis gallinas. ¡Zorro! ¡Páreselo ahora! ¡Muévase! ¡Deprisa! ¡No entren en pánico! ¡El sargento García está aquí para protegerlos! Mira con atención, Inés. Yo capturaré al zorro. ¡Antonio! ¡Deprisa! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡He sido atacada por estos pájaros! Ya estoy aquí. No tengas miedo, querida. ¡Detente, zorro! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¿Ustedes qué opinan? ¿Sin pluma o con pluma? ¡En guardia, zorro! ¡Ay! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ah! ¡Ah! ¡Coche, coche! ¡Ah! ¡Salud, capitán! ¡Ah! ¡Zorro! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Zorro! ¡Sí! ¡Viva! ¡Bravo, Don Luis! Es impresionante que haya encontrado las semillas. Todo el crédito es de mi esposa, Isabela. Trajo esto con ella desde Monterrey. Bueno, cariño, tú y yo es lo mismo. Gracias, Doña Isabela. Si usted quiere, sugeriré su nombre al gobernador. Sería un alcalde perfecto para Los Ángeles. ¿Y los vendedores de semillas los recuerda, Don Diego? ¿Sabe algo de ellos? De hecho, estaban vendiendo arena. Pero escuché que fueron atacados por los ladrones. Entonces huyeron. ¿Sabe que esto es muy malo para el negocio? Los soldados no hacen nada. ¡El alcalde! ¡Yo dirijo la ciudad de Los Ángeles! Capitán, sus soldados literalmente destruyeron todos los huevos de mi gallinero. Espero que se haga responsable de los daños. Oh, sí, claro, Don Rodrigo. Ya lo era. Por aquí, por favor. Al parecer, las gallinas no han puesto ni un huevo hoy. Necesitaremos alimentarlas primero. ¡No! ¡Deténganse! El Tornado ¿Quién va a beber todo el agua del río? ¡Tú lo harás! ¿Pero qué es esto? ¡No! ¡Rápido, niños! ¡Debemos irnos a casa! ¡Ahora! ¿Para qué, Taina? ¡Es un lindo día! ¡Y nos estamos divirtiendo! ¡Taina tuvo una visión! ¡No seas tonto! ¡No seas tonto! ¡No seas tonto! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Cálmate! Padre, mira. Una gran tormenta se dirige hacia acá. Me temo que la aldea de la abuela no podrá resistirla. No te preocupes. Tu abuela, Taina, conoce las tormentas como nadie. Mantendrá a salvo a la tribu. ¡No! ¡Al fin! Tú y yo, a solas... ¡Garcia! ¡González! ¡Ya voy, señor! ¡Ay, mi pobre gallina arrostizada! Apresúrense. Este cofre tiene que estar en Monterrey para la fiesta del gobernador. ¡Apresúrese, cabrón! Ya escuchó al capitán, ¿no es así? ¡Mis regalos! ¡García González! ¡Tengan cuidado con ese horrible traje de guerrero! Si lo dañan, el gobernador ya no lo querrá para su colección. ¡Ven aquí! ¡Regresa! ¿Perdió las plomas, Argento? ¡Don Diego ha salvado el día! ¡Estos atuendos de guerreros son regalos para el gobernador de parte del Capitán Monasterio! ¡Es una misión de suma importancia! Estos costosos atuendos son de la tribu Jackie. Muy raros. Sé que prefieren morir que obsequiarlos, Argento. Este regalo en realidad no tiene precio. Ustedes, espérenme aquí. Mi querido Yuma, un viejo conocido en la Ciudad de México dice que el Capitán Monasterio está a punto de dar grandes regalos al gobernador, Don Parasol. He oído que entre ellos hay un adorno ancestral Jackie. ¿Qué? Ese maldito se atrevió a robarnos. Sospecho que probablemente les compró a los bandidos. Es triste, ¿no lo crees? Desde que te fuiste, un montón de bandidos despiadados siguen robando tesoros de tu tribu. El espíritu de nuestros antepasados está en esos adornos. En otras manos. Está... No por mucho tiempo. Rescatarás el espíritu de tus ancestros, Yuma. Y no verás mal que me quede con el resto de los regalos, ¿cierto? A cambio de mi ayuda. Si estás disfrazado, Monasterio te confundirá con el zorro y sus cómplices. Inútilmente perseguirá al zorro y tú y yo para nada seremos culpables. Muy bien. Eso le enseñará al zorro a no meterse con Yuma. Ustedes pueden irse. Hemos terminado. Pesitaina necesita ayuda. Gracias, padre. Regresaremos al anochecer. La tormenta se acerca. Los animales pueden sentirlo. Necesitamos apresurarnos, Bernardo. ¡Ya! Estos regalos son perfectos. La próxima vez el gobernador no me olvidará cuando otorgue ascensos. ¡García! Quiero una escolta. Saldremos en una hora. Sí, señor capitán. De inmediato, señor. Soldados, prepárense para... Prepárense. ¿Qué hacemos? No discuta. Órdenes son órdenes. Esta insubordinación no será tolerada. Cabo, aliste a las tropas y que se preparen en cuanto usted esté preparado. Esto de alistar soldados realmente me abre el apetito. Iré a la posada por algo de comer antes de que partamos a Monterrey. ¡Un traidino! ¿Qué es esto? ¿Dejan que sus caballos escapen con la primera ráfaga de viento? Actúen como soldados y no como ancianas. ¡Estoy preparado para pedir jamón! ¡Oh! ¡Regresa! ¡Y una rica tortilla también, por favor! ¿Pero qué está sucediendo? ¿Por qué hay tanto viento? ¡No! ¿Ah? Yo iré. Espérenme aquí. No puedes atacarlo solo, hermano. Un jefe Jackie protege a sus hombres. Y los espíritus lo protegen. ¡Ah! ¡Hia! ¡Zorro! ¡Soldados! ¡Atención! ¡Ah! ¡Alesta! ¡Guardias, ayuda! No tan rápido. ¡Ay! ¡Ríndete! ¡Estás acabado! ¡Ah! ¡Suéltame! ¡Ay! 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 ¡Ah! ¡Oh! ¡Se ha ido! ¡Usted es un inútil! ¡Vengan aquí, lindos caballos! ¡Por favor! ¡Oh! ¡Dios! ¡Esto es horrible! ¿Escuchaste al capitán, cierto? Si no atrapamos a esos caballos, nos pondrá a limpiar retretes y todo el año... ¡Ay! ¡Todo es su culpa! ¡Usted los dejó escapar! Si no hubiera abierto las puertas para ir a comer a la posada, no estaríamos metidos en esto. ¡Tranquilo, hermoso caballito! ¿Qué está pasando, sargento? ¿Está preparando algún tipo de espectáculo con su amigo González? ¡Ay, don Diego! Si tan solo supiera, ¡es terrible! ¡El zorro robó el cofre de regalos que era para el gobernador! ¡Y puede ver que nuestros caballos han escapado! ¡Y lo peor de todo! ¡Es que no he comido nada! Por Dios, ese zorro no tiene respeto por nada. Y si me permiten, yo sé cómo atrapar a sus caballos. Comuníquense con ellos relinchando. ¡Gracias, don Diego! ¡Mami! ¡Mami! ¡Vamos! ¡Estaremos a salvo de la tormenta en las cuevas! ¡Abuela! Inés, ¿estás preocupada por mí? Bueno, niña, he enfrentado muchas tormentas en mi vida. ¡Sólo un poco más! ¡Pronto todos podrán descansar! ¡Ah! ¡Abuela! ¡Taina! ¡Abuela! Izhuok, no podemos esperar a que la tormenta calme. Debemos llevar a Taina a la hacienda para que puedan atenderla. ¡Nunca llegaremos a la hacienda de Malapensa! ¡Es por culpa de tu caballo! ¡Es como tú! ¡Siempre se mueve a paso de tortuga! ¡No! ¡Esto es culpa tuya! ¡Dormilón! ¡Ya basta! Yo tomaré el cofre. No podemos quedarnos aquí. Tenemos que encontrar refugio. ¡No! No te preocupes, abuela. Todos estaremos a salvo en esta cueva. ¿Jackies? Inés de la Vega. Pero qué linda sorpresa. ¿Viste eso? ¿Zorro? ¿Entonces ahora trabajas con estos bandidos? ¿Qué hacemos con ellos? Ya veremos. Después. Átenlos. Y vigílenlos muy de cerca. ¡Ah! ¡Ah! ¡Diego! ¡Regresaste! Inés y Bernardo fueron a ayudar a Taina. Ya debieron haber regresado. No te preocupes, padre. Estoy seguro que ya están en un refugio. Vuelve a la hacienda y descansa un poco. Me aseguraré que todos los animales estén a salvo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos, Tornado! ¡Vamos, Tornado! ¡Sí, Tornado! Con esta fuerte tormenta, seguro el ladrón está encerrado. ¡Rápido, Tornado! O la tormenta nos atrapará. ¡Mi día de suerte! Finalmente puedo ver la cara del misterioso hombre detrás de la máscara. ¡Yuma! ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué terriblemente decepcionante es ver que el gran zorro no es nada más que un bandido, Jackie! Silencio. O te amordazaré. Nos quedaremos con los adornos ancestrales. Pero eso es todo. ¿Eso es todo? Entonces debes tener un cómplice muy codicioso. Nadie puede ser tan generoso como Dolma. ¡Cállate! ¡Cierra la boca! Aquí es donde se esconden. ¡Ah, no! Estos caballos son de Inés y Bernardo. ¿Qué? Uh, hace frío allá afuera y noté que hay luz aquí. ¿Puedo quedarme? ¡Zorro! Espera. Creí que tú eras el zorro. Señor, no sé quién de ustedes sea el zorro, pero puede ver que fuimos atados por estos bandidos. Yuma, ¿tú le robaste a Monasterio? Buen disfraz. Pero, ¿sabes qué? Esa capa no es tan bonita. Hablas demasiado, zorro. ¿Uno? ¡Dos! Voy a guiar a los Jackie lejos de aquí. Después corran. Dejen que su jefe lo haga. ¿Tú eres su jefe? Pensé que era él. ¿Te ocultas detrás de él? Si insultas a un Jackie, insultas a todos los Jackie's. ¡Atrápenlo, chicos! ¡Ustedes dos se quedarán aquí! Vigilarán a los prisioneros y el baúl. ¡Qué tardados! Estoy a punto de dormir un poco. ¡Rápido! Vamos a hacer algo. Los espero en la meta. ¡Ah! ¡Alto! No vamos a alcanzarlo. Vámonos. Necesitamos un nuevo plan. Ah. ¿Y ahora qué? ¡Oh! ¡Regresa! ¡Regresa! ¡Ja, ja, ja! Ven aquí, querido. Ven con Papá García. ¡Eres un lindo caballito y quieres al sargento! Ven. ¡Ay! ¡No! ¡Oh! ¡Zorro! ¿Necesitan ayuda, caballeros? ¡Ja, ja, ja! No se preocupen, amigos. Devolveré sus caballos al capitán. ¡Síganme! ¡No! ¡No se preocupen! ¡Suéltese caballo, cabo! ¡Es una orden! ¡No! ¡Yo lo atrapé antes de usted! Capitán, le tengo una sorpresa. ¡Zorro! ¿Cómo te atreves a venir aquí? Tengo problemas con unos bandidos, pero no puedo resolverlo solo. Sería tan amable de ayudarme. ¡Soldados! ¡Arréstenlo! Muchas gracias, capitán. Sabía que podía contar con usted. ¿Qué? ¡Atápenlo! ¡Apresúrense! ¡Razel! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡El zorro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! Esta vez te atraparé. ¡Ah! ¡Ya te tengo, zorro! ¡Ya vienen mis amigos! ¿Qué, qué, qué, qué significa esto? ¿Eh, dos zorros? ¡Ja, ja, ja! ¿Lo ve? Es el zorro falso. Y el verdadero ladrón que robó su cofre. Oye, yo te conozco. Tú eres el líder de esa pandilla de ladrones. ¡Ve por él, Bernardo! Me quedaré aquí con la abuela para protegerla. Abuela, ¿estás bien? Bien, caballeros. Ahora que ya los presenté, me voy. ¡Adiós! ¡Arréstenlos! ¡Atrapen al zorro! ¡A la carga! ¡A la carga! Oiga, ¿por qué me persigue? ¡Ataquen! ¡Hagárselo! ¡Alto! ¡Alto! ¡Alto, dije! Disculpe. No, usted disculpe. Ya sé lo que dije. Tiene a la persona equivocada. Yo no robé su cofre. ¡Cállate, ladrón! ¡Bandido! ¡Feteroso! Es un excelente día para mostrarte mis... ¿Sus calzoncillos? ¡No se mueva, capitán! ¡Ya voy, señor! ¡Espere! ¡Estoy volando! ¡Oh, mamá! ¡Quiero bajar! ¡A la espalda! ¡A la espalda! ¡Un yaki nunca se rinde! ¡Ah! ¡Ah! ¿Y tampoco un yaki nunca huye? Necesitamos llevar a Taina a la hacienda. Apresúrate antes de que Monasterio regrese. ¡Ah! Tu sopa de hierbas es justo lo que necesitaba. ¡Ah! ¡Por fin! ¡Ahí estás, Diego! Ni lo menciones, padre. Fue horrible. Una vaca andaba suelta durante la tormenta. La perseguí toda la noche. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Pero esto me inspiró a crear un poema. ¿Lo quieren escuchar? ¡No! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Es tu culpa que hayamos sido capturados. Eres tan rápido como una tortuga, Wakisa. Y tú... Tú peleas como un pájaro bebé que acaba de salir del nido. ¡Ay! ¡Cuidado! Lo siento mucho, capitán. ¡Muévanse, un par de inútiles! Oye, mira. Mala pensa. Él nos ayudará. ¡Felicidades, capitán! ¡Buen trabajo! Tenemos que enseñarle a estos bandidos quién es a cargo aquí. No creo que ese mentiroso nos ayude. ¡El cofre! ¡Saludos del zorro! ¡Cabo! ¡No se quede ahí parado! ¡Ande, vaya a abrirlo! ¡Sí, señor! Devolveré el cofre, pero sin los objetos robados de los yaquis. Estos le serán devueltos. ¡Saludos, el zorro! ¡Vaya hombre tan honesto, el zorro! ¡García González! ¡Trabajarán en los sanitarios por un año! Hola, amigo mío. Esto le pertenece a los yaquis. Se lo quitaron a tu gente. Tómalo. Muchas gracias, zorro. Eres un adversario con valor. Yuma jamás lo olvidará. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.